Noticias de la Gobernación La idea es transmitirle a la población del Estado Táchira y por supuesto a los ciudadanos del municipio de San Cristóbal instrucciones del ciudadano gobernador con respecto a la nueva zona de recreación y esparcimiento familiar que fue decretado así por parte del ciudadano gobernador del Estado Táchira el 22 de julio del 2014 en el decreto 277 en el cual establece y decreta la zona del complejo ferial de la ciudad de San Cristóbal en el que convergen entre otras la Plaza Monumental de Pueblo Nuevo, el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo el velódromo JJ Mora, el Auditorio Ali Primera, los pabellones de Colombia y Venezuela como zona de afluencia para el esparcimiento y recreación familiar de 4 pm a 3 de la mañana en el mismo podrá haber consumo de bebidas alcohólicas y exhibición de sonido por parte de los visitantes siempre cumpliendo las restricciones de ley y normas para el uso de sonido se contará con una sola entrada y una sola salida para llevar el control del conductor designado será la persona que manejará y no consumirá bebidas alcohólicas el cual se distinguirá con un brazalete que llevará en la muñeca no se permitirá el acceso de envases de vidrio se solicitará una colaboración al momento de ingresar esto con la finalidad de mantener limpio y en buen estado de funcionamiento el estacionamiento de la Plaza de Toro se contará con la vigilancia por parte de todos los cuerpos de seguridad tanto en la zona de recreación como los alrededores del complejo ferial dando activación desde este jueves se va a llamar zona cordial y de paz que se desarrollará como ya lo estamos evidenciando y lo estamos informando a toda la colectividad de San Cristóbal y del estado Táchira en el estacionamiento de la Plaza de Toros funcionará desde el mes de febrero a diciembre el decreto se va a ampliar a efectos del horario se va a aplicar el decreto 511 de manera conjunta y no es más que establecer zonas de paz para el esparcimiento no solamente de aquellas personas que de una u otra manera están en esquinas o calles o urbanizaciones o barrios consumiendo bebidas alcohólicas hasta altas horas de la noche sin ningún tipo de limitación y por supuesto creando un caos de sonido en las diferentes zonas que eso crea malestar a los diferentes vecinos la idea es que haya una zona por decirlo en el argot turístico de tolerancia aunque a nivel de seguridad no es la denominación correcta pero a efecto turístico y de recreación una zona de tolerancia para que las personas que quieran o que están ávidas de espacios públicos puedan utilizar esta zona resguardados por supuesto bajo estrictas medidas de seguridad para que no vayan a ocasionar daños a terceros y por supuesto respetando las normas Noticias de la Gobernación